Hola 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 Esperate Esperate Es chicha Esperate Esperate Acá Nuestra mano a mano Escalera Mano a mano escalera Esa casa es tan humilde Aunque no somos milionarios Nuestra Donde Nosotros vivir Esa casa no es mía Voy acá a vivir Nomás gratis Es la casa de mi suegra Es nuestra casa Hay música en la vecina Es la casa Es tan grande la casa Pero no hay plata Tampoco no es mía No es culpa mía Esa casa no es mía Porque no tengo plata Porque no tengo trabajo Así es La muestra Donde yo voy a ver Como la vida Yo tengo acá en Perú Atrás La única casa acá tengo No tengo Ay bastante picanas Picanas Uy Malograr creo Uy malograr las picanas Entonces hay picanas Siempre hay agua Siempre hay agua Hay cámaras Atrás la casa No tengo vecino hasta acá Por ahorita Por ahorita Donde yo Colgar las ropas Aquí atrás Es un cerro Cierro Es un Provencia Provencia No tengo vecina Es casa única Es tan grande Es tan grande la casa Pero no tengo plata Tampoco no es mía Esperar Que yo Hacer viral Ese tiktok Ese youtube Ese kawaii Estoy verdad Tengo mi plata Poco 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 Mis seguidores Ayúdame por favor Porque no tengo trabajo Porque no tengo trabajo Por ahorita O tengo los chuquis Y si la vida yo tengo en Perú Yo soy de Asia Sí Y es aquí clase de escalera sin electricidad Es manumánubeitor Manuano Vitor, si caiga Tengo que cruzar hasta en Escaleras hasta En final de esta nación Así es la vida No soy rica pues Estoy pobre Mira mis sandalias Así es